Con el compromiso de fomentar la educación médica, el Centro Internacional del Cáncer reunió por primera vez el pasado viernes 27 de mayo a un grupo de oncólogos radioterapeutas de la región para desarrollar el primer taller de radioterapia de intensidad modulada guiada por imágenes. En este taller participaron médicos nacionales y del área. La realidad de estos talleres, la importancia es de que los médicos que están en Latinoamérica, ahora tienen un sitio donde poder hacer capacitaciones acerca de tratamientos de alta tecnología como tomoterapia. El Tomoterapia Jard es un equipo que está diseñado específicamente para hacer tratamientos de radioterapia de intensidad modulada, que en el mundo es la forma más avanzada de dar tratamientos de radiación para problemas y para pacientes con cáncer de cualquier parte del cuerpo. Carcinoma, tumores cerebrales, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de mama, cáncer también en próstata que es de los más frecuentes en el país y en el mundo. Entonces estas capacitaciones ayudan a que puedan los colegas, los médicos de diferentes países, darse cuenta de los avances, de las ventajas que pueden haber con estos equipos. Interesados en conocer los tratamientos de vanguardia ofrecidos en el país. Dentro de los temas que se desarrollaron fueron la evolución moderna de las técnicas de radioterapia, la radiosirugía para cáncer de pulmón, próstata y mama.